Muy buenas noches, compañeros, colegas. Mi nombre es Janet Torres. Conmigo vamos a compartir el cuarto módulo de este diplomado, que es la liquidación de tributos municipales. Yo soy de profesión economista. He trabajado bastante tiempo en materia tributaria, tanto nacional como municipal. He trabajado en el Servicio de Impuestos Nacionales y también en el Viceministerio de Política Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Actualmente estoy realizando actividades dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional como asesora de la Comisión Especial Mixta de Investigación. Para mí es muy grato poder acompañarlos durante este módulo. Espero que sea bastante útil para ustedes. La materia tributaria es bastante dinámica, muy apasionante, muy diversa, pero la tributaria municipal es aún mucho más interesante porque es un campo que todavía no se ha explotado lo suficiente. Hay bastantes cosas que conocer, cosas que saber, y con las nuevas competencias que le da la Constitución Política del Estado a los municipios, hay mucho trabajo por realizar. Dentro de mi formación académica he realizado una maestría en gestión de políticas públicas, también un diplomado en gestión tributaria realizada por la Autoridad de Impugnación Tributaria y actualmente estoy realizando mi tesis para la maestría de Economía Aplicada. El programa ya se va a incorporar en sus cuentas virtuales, van a poder ver a detalle los temas que vamos a desarrollar y también ya tienen las lecturas para los foros y también para el control de lectura. Espero que por favor la vayan revisando, no se les vaya a acumular. Y también dentro de los chats que vamos a programar, lo que yo quisiera es que podamos compartir un poco de nuestras experiencias y adicionalmente absorber dudas. Dentro de cada uno de los temarios voy a incorporar una hoja Excel en la que van a ustedes poder ver cómo es el cálculo de los diferentes casos que se van a analizar en los diferentes impuestos y también algunos tributos para que ustedes puedan tenerlos, analizarlos, revisarlos y si tienen dudas o algo, podremos absorberlas. Bueno, espero de que tengamos, nos reunamos con éxito al final de este módulo y pues sin más que decirles, vamos a empezar con los temas.